Los estamos leyendo en el chat de la página de Radio con Voz en YouTube a esta hora para escuchar sus opiniones acerca de una semana que decía hace un ratito en la charla con Eli Pejer a nivel conflictividad social. Fue más que importante lo que sucedió ayer, la sorpresa del corte de los piqueteros, evidentemente la policía que entendió que la forma de actuar, de desalojar la 9 de julio era como actuó la policía de la Ciudad de Buenos Aires en ese caso. Por otra parte, lo que sucedió durante todo el día de hoy, la paralización del servicio de colectivos en la zona de Lamba, 9 millones de personas sin colectivos y el paro anunciado hoy a última hora para el 9 de mayo de parte de la CGT. Justamente para hablar del paro de colectivos, está en línea Jorge Donofrio, Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Gracias Donofrio por atendernos. Nuria Amsoy, ¿cómo va? ¿Qué tal Nuria? Muy buenas noches. Bien, muy bien. A ver, cerramos el día, arrancamos de una forma, cerramos ahora con una reunión que sucedió en la Secretaría de Trabajo de Nación, en la que evidentemente no hubo acuerdo, la Secretaría de Trabajo se prestó como el escenario para una especie de conciliación, porque ¿pudo hacer otra cosa? ¿Que no hizo? Cosa rara lo que sucedió, no, porque en realidad quien tendría que haber estado ahí es Economía, que es quien tiene la llave para destrabar el conflicto. El trabajo solo trató de tender la mesa para llegar a un acuerdo y lo que en definitiva hubo fue una decisión por parte de los trabajadores de mantener la paz social y abrir una nueva instancia hasta el 25 para ver si el gobierno nacional a través de economía y de transporte modifican esta situación. Pero, verdaderamente, los trabajadores se podían haber implantado en que si no estaba la plata era por tiempo indeterminado y hoy seguiríamos con el conflicto. Bueno, es que supuestamente era lo que iban a hacer, ¿no? A la mañana, durante todo el día, pero quiero decir, desde la mañana el discurso era ese, que si no aparecía la plata iban a seguir con la medida de fuerza. Entonces surge la convocatoria de la Secretaría de Trabajo, pero mi pregunta es, ¿la Secretaría de Trabajo para qué convoca en este caso? ¿Para prestar el escenario, el lugar de encuentro, para qué? Jurídicamente es muy extraño, ¿no? Porque los convoca, pero no decreta la conciliación obligatoria, que era para lo que teóricamente tendría que haber... ¿Podía ser, no? Pero, por supuesto. Pero me parece que acá también hay una discrepancia de cómo abordar el problema dentro del mismo gobierno, ¿no? Que una parte decidió correrse del tema y dejar que siga escalando y otra parte intentó lo contrario mediante la Secretaría de Trabajo. Me parece que lo que se está buscando es administrar los conflictos, poner trabajadores contra trabajadores, porque al gobierno le queda cómodo discutir con los gremios, ¿no? Yo hoy hablé un par de veces con la gente de la UTA y realmente estaban sorprendidos por la falta de importancia que le daba al conflicto la gente de, fundamentalmente, el Ministerio de Economía, ¿no? ¿Esperaban un resultado distinto? Nosotros hablamos a la mañana y usted entendía que la conciliación obligatoria podía dictarse, los trabajadores durante todo el día se refirieron a retención de tareas, digamos, hoy justamente nosotros hablábamos de esto, de si es una cuestión de diferencia de palabras o en algún lado dice que no podían dictar la conciliación obligatoria o es una decisión del gobierno para decir no intervenimos. Exactamente, es una decisión del gobierno no intervenir, pero además fíjense lo raro, ¿no? En el medio del conflicto sale a la Secretaría de Transporte, lo único que hace es amenazar a las empresas con la quita de la concesión, cuando jurídicamente el conflicto no era un local patronal, sino era un tema con los gremios, me parece todo traído de los pelos y es como que cada uno habla su propio idioma. Vuelvo a repetir, yo hoy no era para nada optimista, realmente vi un sindicato muy maduro que sabiendo que lo estaban y lo querían utilizar para el conflicto, porque también los empresarios lo utilizaron para presionar al gobierno por más fondos, creo que tuvieron la madurez suficiente como para tomarse este impas y poder encontrar una solución. ¿Qué cree que pasa de acá al 25 de abril? La verdad no hace falta contratar a un físico cuántico ni nada para decir que los fondos tienen que llegar o por mayor tarifa o por más subsidios. Es tarifa o subsidio, no se resuelve de otra forma. Exactamente, o un mix de ambas, lo que sí está faltando dentro de la estructura de costos es actualizar el costo salarial, de la misma manera que se actualizó el del combustible y el valor del dólar. Yo la verdad que hoy había muchos rumores, yo la verdad no me quiero guiar por rumores, pero pasada ya la encuesta y la medición del próximo IPC, me parece que van a liberar totalmente la tarifa. Ah, bien. El que pueda pagar la paga y el que no caminará. ¿Y entonces se irá a 1.100 pesos el precio del colectivo, del boleto mínimo de colectivo? Realmente es muy difícil adivinar, porque en este caso estamos adivinando o juntando trascendidos, porque el gobierno no habla, y no es que el secretario Mogueta juegue al misterio, él tampoco se entera, pero evidentemente algo de eso está empezando. De hecho, la idea primigenia del gobierno era a principio de mes llevar la tarifa a 4.30, y después lo suspendieron. Sí, claro. Bien, Jorge Donofrio, Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, gracias por este contacto. No, gracias a vos, Nuria, y le recuerdo, ¿no? Hace unos meses se quejaban del ex Ministro de Economía, Massa, porque la gente no podía comprar dólares para ahorrar. Bueno, hoy la gente tiene que vender dólares para pagar la prepaga. Gracias, Donofrio. Muchas gracias a ustedes. Adiós. 2036, otro tema muy...